¿Dónde estoy? ¿Y qué llevo puesto? ¿Qué son esas cosas? ¿Grim? Creo que ya no estoy en Kansas. Una princesa. De otro mundo. ¿Y no recuerdas cómo llegaste aquí? Esto es Remnant. No éramos adolescentes antes de esto, ¿cierto? ¡Sí! Vixen. Estoy tan feliz de verlos a los dos. Ya odié ser adolescente la primera vez. Dos equipos se unen. Liga de la Justicia. Conozcan a Ruby, Jan y Blake. Y nuestros amigos, Jan, Nora y Ren. ¡Jan! Yo te seguiré en cualquier batalla. En un crossover épico. El Grimm actúa muy raro. ¡Abajo! Necesitamos volver a la humanidad lo antes posible. Para salvar a sus mundos. Ya hemos luchado contra monstruos. Pero el Grimm son criaturas sin alma con un solo propósito. Destruir a la humanidad. Oigan, no puedo creer que tengan un compañero que se disfrace de murciélago. Bueno, ¿eso es mejor o peor que un compañero llamado Superman? ¿Verdad? Concéntrense. ¿Tienes un plan? Puede que lo tenga. ¿Ahora qué hacemos? Lucharemos. Ya oyeron. La Liga de la Justicia y Ruby. Superhéroes y cazadores. Parte 1. PASVIÉN ¡Ahora qué morirá!